Vanidad Por tu culpa he perdido Un amor vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me sé que el arranque de mi vida Pero yo La volviera a pensar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Música Música Me sé que el arranque de mi vida Pero yo La volviera a pensar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Vanidad 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 Vanidad